El príncipe William dijo que la familia real británica no era racista, después de declaraciones de Meccan, la esposa de su hermano menor, de que un miembro no identificado de la realeza había cuestionado cuán negra sería la piel de su hijo Archie. La revelación surgió durante una explosiva entrevista que Harry, de 36 años, y Meghan, de 39, dieron a Oprah Winfrey, lo que sumió a la monarquía británica en la peor crisis desde la muerte en 1997 de la princesa Diana, madre de William y Harry. En una visita a una escuela en el estado de Londres, William dijo que aún no había hablado con Harry, de 36 años, desde que la entrevista se emitió hace unos cuantos días. Todavía no hablé con él, pero lo haré, dijo William. Consultado por un periodista si la familia real era racista, el príncipe respondió, no somos para nada una familia racista. Gracias. 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 Gracias.